muy buenas soy el border continuando con de libras de moon tenemos una misión que consta de tres partes de llevar a cabo supongo que en este capítulo estamos a la mitad de la primera el almacén del helium después tenemos que llevar el helium al rector y después tenemos que restablecer la antena de microondas que con el rayo que lanzaron para evitar que explotara se desalineó así que la tenemos que alinear por lógica y y seremos más felices no puedo encender la lintervincha y no sé por qué con la g con la r con la r no era con la t con razón o se sigue faltaba este cachín habíamos hecho todo ese parkour eléctrico el otro día en el título anterior más ahí reinicie los sistemas bloqueados reiniciar todos los sistemas temas defectuó y flotó todo a pero se solucionó esto guardado lo cual es buena señal no pero sigue todo electrificado algo no salió bien algo y es más se cayó el sistema algo ahí no decían una parte que no yo me acuerdo que en el capítulo anterior lo di y pero y por dónde no 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 tengo que activar ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo que chafa esto fue troll no tenía que activar eso lo tengo que activar después por eso como que saltaron los tapones por el cortocircuito que hay claro primero te hay que activar el sistema y después poner la electricidad no bien sí perfecto ahí tú para afuera nice tú te quedas aquí periper nosotros volvemos ahora no hay electricidad así que no pasa nada mirá con un súper salto dobles ahí allí llego lo más bien no preocupándome deteniéndome entonces ay no te la debo ya esto ya ya quemé los circuitos de de toda la base eh viene showborder no y ahora pero espérame que no me entero eh busca el gen de un tren en la plataforma del monoriel pero y entonces ¿qué me contás tú? a ver ¿puedo pisar el agua? lo más bien esa puerta está cerrada necesito traer eso sí o sí para acá pero ¿y entonces esta electricidad? no entendí no entendí era como un súper parkour para conectar esta electricidad que al final al final no era al final pero para yo pensé ah pero se cortó la luz antes había luz aquí oh no es que no me recuerdo fue el otro día y ahora que quede como encerrado no 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 si hay luz quizá tenga que hacer algo aquí ¿se puede agarrar? ¿por qué me explica esto acá? como las partes de algo las partes estas del del reactor y tal pero ¿y por qué me las explica? no 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 lo entiendo y esto acá no tendré que empujarlo o algo no y a ver a ver por ahí sirvió lo que yo hice no esta máquina ahora no me deja interactuar todos los contenedores GND3 comprobados para el transporte contenedor 05 marcado para reparación debe ser ese de ahí el 05 03 ¿cuál es el 05? no a Helium 3 ¿dónde está el número 5? no lo indica en ninguna parte porque por ahí por el número 5 se puede pasar no no está indicado el número en ninguna parte ¿eh? ¿esto? no no estoy perdido ¿eh? acá me la han hecho y me la han hecho bien ¡eh! esta puerta esta puerta no estaba aquí ok esto no 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 esto no pinta nada bien subete ahí gracias wow wow pero no tengo espacio un patito ¿por qué hay un patito acá? con un globo todos flotarán todos flotarán uy uy me gusta esta a ver aquí me gusta esta imagen ahí súper terrorífica con el patito no no gira para acá crack ahí ¿qué es esto? ¿qué es esto? ayúdame a encontrar a mi hermano mayor ¿qué? ¿hola? un patito con un ¿qué? y esta locura esto ya es locura ¿qué es esta habitación ¿qué es esta habitación? ¿qué? supongo que es un cole... ¿eh? ¿esto? no supongo que era un coleccionable sin más pero ¿what? sigo aquí y ahora voy a volver al anfiteatro acá alguna una nota o algo ¿qué es ese ruido? ¡biam! la batería es limitada cuando esté llena no active el reactor el sistema emite energía excesiva de manera violenta creo que lo hice ¿no? lo hice y lo rompí creo que lo repetí como 15 veces border no reactives el coso y lo reactivé ¿no? y lo rompí no tengo ni la más perdida idea ¿eh? ¡eh! ahí algo va mal con la cantidad de roca lunar que estamos extrayendo deberíamos estar generando mucho más Helium 3 del que pone en las gráficas ah ya se dan cuenta Nicky se está dando cuenta del robo es como si parte del Helium no estuviera siendo registrado por eso pero eso va contra todos los protocolos imaginables ¿por qué autorizaría el consejo lunar? ¿por qué autorizaría eso? ¿no? eh y Julia le repite admito que los números son incorrectos pero no saquemos conclusiones apresuradas el doctor Johansson nunca permitiría que nada pusiera en riesgo la señal energética del rayo de microondas está muy comprometido con la tierra su familia sigue viviendo ahí como nos pasa la mayoría de nosotros de lo seguro es un error no es un error lo que tú no estás controlando bien que es distinto Julia a ver no no me queda claro esto no me quedó para nada para cero cero claro lo que acabamos de hacer a ver la plataforma del monoriel aquí no todo esto venimos estoy retrocediendo de todo lo que hicimos ah la puerta se cerró decía que se había abierto aquí tengo que acceder aquí tengo que acceder ahí hay una puerta a la derecha a la derecha ah es por aquí por aquí crack no puedes entrar no puedes entrar a ver a ver si él encuentra alguna puerta que yo no estoy viendo porque él las puede ver de color amarillo amarillo y yo no y yo no no hay ninguna puerta crack me lanzo así contra el vidrio y lo golpeo no 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 estoy estoy perdido me me a ver volvemos detrás de estas paredes en realidad no 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 pero estoy volviendo no tiene ningún sentido a ver aquí a ver aquí esto me gusta esto me no ya no me gusta no 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 yo quiero ir para estoy tratando de buscar una forma lógica de ah por acá es por donde vinimos crack di toda la vuelta no te lo puedo creer estaba buscando una forma lógica de que el camino vaya aquí aquí ahí hay una entrada no 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 la estoy viendo para mi algo estuvo mal en eso que yo hice en el agua aquí no no lo activo porque es de nuevo hablar a ver pero la computadora si correte correte no la computadora no reactor inactivo necesito el helium es el reactor la puerta no se abre es esta sola y no hay ningún vidrio roto como para si me conduce hasta acá y acá quedo atrapado cuidado no te resbales dobla a la izquierda aquí no hay nada que hacer es muy sospechosa toda esta sala y que no haya nada para hacer a ver si tal vez él si ve algo para que para hacer que yo no estoy viendo tal vez en esta oficina no esto es muy raro pero no y acá nos metemos por acá y volvemos volvemos a donde estábamos en el inicio today izquierda porque está derrumbado derecha izquierda derecha arriba aquí que parecería que va todo perfecto y aquí el gran misterio todos los contenedores helium 3 comprobados para el transporte quizá tiene que ver con esto del C5 o algo que tengo que hacer en esa habitación que no esta habitación era para agarrar como un coleccionable esto no se puede agarrar no que era el patito de goma a ver loco quizá en uno de estos agujeros no quizás hay uno que esté abierto no 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 aquí arriba no 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 veo la puerta cerrada puerta cerrada acá no la veo no no esto me lo estoy jugando eh no cerrado 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 cerradísimo este que está aquí no sé por qué esto no 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 este es muy raro que esté a mitad de camino no muy raro y que no no se no se haya colocado no pe no 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 acá arriba es algo que no estoy viendo acá el problema este que espérame 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 esta puerta se abrió antes si esto en realidad lo ponemos como que así qué opinas no incluso un poco más para allá me parece que sí sí no aquí no eh oh lo empujé estás de broma lo empujé cuando salté súbete por favor estoy acá haciendo el menso y no porque está la baranda y esto aquí no se puede desactivar de alguna manera ah no se puede interactuar aquí tú tú ves algo quizá él ve algún acceso que yo no estoy viendo no no está acá donde se hizo el cortocircuito y se apagó se apagó el sistema no este es correcto así como lo habíamos puesto sí 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 a ver si se abre la puerta sí no no es aquí el ace el ace dónde lo dejé lo dejé en narnia ahí tal vez él puede activar algo no se me corta la transmisión no puedo ir más allá porque se me corta la transmisión crack no el ace no puede empujar complicado este no puedo empujar esto loco no 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 lo empuja esto aquí a ver no no se apaga no es constante a ver a ver a ver ahí se apaga listo ya está lo encontré lo encontré ahí está la respuesta a ver cuánto ahí voy a esperar quiero ver cuánto tiempo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ya tengo que estar arriba ok lo tengo eh listo uno dos tres cuatro cinco seis súbete siete ocho tengo que estar arriba ahí está uno dos tres cuatro ya está cinco no me importa seis siete a tu casa luego nos vemos en la niña listo vale cinco ¡eh! 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 la pancarena la pancarena la pancarena la pancarena alright parecía imposible parecía imposible pero Border lo consiguió y el resto bueno y el resto lo veremos en otro capítulo me piro gente pensé que no lo iba a conseguir pensé que había metido la pata cuando hice el cortocircuito pero por suerte soy un grande eh un like se agradece un montón nos vemos en el próximo capítulo bye no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.